El Censo es la clave para un futuro más equitativo y justo para nuestra comunidad. Se otorgan 1.5 billones de dólares en gastos federales a los estados y las comunidades basados en la población. Tanto de lo que muchos dependen es financiado por el Censo. Alojamiento, transporte masivo, programas de salud, escuelas públicas, caminos y carreteras, comunidades seguras, Medicaid y servicios de emergencia. Incluso controla nuestra representación política, ya que California podría perder dos escaños en el Congreso si no se nos cuenta a todos. Nuestra comunidad estuvo a la altura de este desafío y llenó el Censo a principios de este año. Pero luego, debido a la pandemia, el Censo pasó a un segundo plano por seguridad para todos. Nuestras tasas de compleción del Censo disminuyó. En este momento, la mitad del CELA se descontará si no nos aseguramos que más de nuestros amigos, familiares, vecinos completen el Censo. Menos personas significa menos fondos que regresarán a nuestra comunidad. Pero no nos rendiremos. Nos estamos volviendo creativos. Dependemos de mensajeros confiables para ayudarnos a asegurar que todos sean contados. ¿Quiénes son estos mensajeros de confianza? Una vez que hayas completado tu formulario de Censo, necesitamos que te comprometas a hacer que tus familiares y amigos completen su Censo en línea, por teléfono o por correo. El proceso es simple y su información está segura. Más información está en línea en speaker.asmdc.org. Tu voz importa. ¡Se contado!